Código Legacy Y gracias a los patrocinadores, por supuesto, porque son los que hacen posible que podamos estar en este tipo de eventos, así que nada, bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Yodra, Yodra López me pueden conseguir en redes sociales, trabajo en The Eye Almonkeys y soy cofundadora de Adalofdeb, una organización, una asociación de mujeres desarrolladoras que está principalmente en Canarias, creo que se está oyendo fatal, ¿no? Y bueno, lo que hacemos en esta organización es visibilizar la figura de la mujer dentro del sector tecnológico, ya que somos poquitas, y bueno, como decían, pues me faltan hacer cosas, pues me puse a hacer un directo en Twitch con una amiga, María Soria, y ese es Codinis Kering, que hacemos directos todas las semanas. Y bueno, en fin, yo vengo aquí a contarles una historia hoy, y básicamente es sobre un castillo, en este castillo se encuentra un tesoro muy valioso, el cual está custodiado por cuatro aventureros. Este tesoro es un antiguo programa de software que da funcionalidad a los súbditos del reino. Un día, la reina reunió a los cuatro súbditos, a los cuatro aventureros, perdón, y les dijo, debemos dar más funcionalidad a nuestros súbditos y mejorar las defensas de nuestro castillo. Bueno, antes de empezar con esta historia, quiero presentarles al equipo de aventureros. Bueno, por un lado tenemos a Marta, que, bueno, tiene un nivel uno, no tiene tanta experiencia en la parte de testing y demás, pero sí que tiene grandes habilidades de constancia y afán de mejora. Luego tenemos a Fran, que ha trabajado un poquito con temas de testing y buenas prácticas y algunos patrones, tiene un nivel dos, y lo que le destaca sobre todo es la comunicación, paciencia y el pensamiento crítico. También está Lucía, que tiene un nivel un poco superior, tiene un nivel seis, ha trabajado un poco más con temas de testing, patrones y demás, pero sobre todo se centra en la parte de performance, ¿vale? Es donde tiene más habilidades y tiene bastante pensamiento crítico también. Por último tenemos a Pablo, tiene también un nivel dos, y lo que le destaca a él es la constancia y la paciencia. Y bueno, actualmente, ¿cómo se encuentra el castillo? Tenemos un tesoro que está en uso, que está dando funcionalidades a los súbditos. Los súbditos utilizan todos los días las funcionalidades que tiene el castillo. Este tesoro aporta valor. Y los aventureros, cada vez que intentan entregar alguna nueva funcionalidad a estos súbditos, tardan mucho en entregarla, y cada vez que la entregan, pues, generan más problemas que lo que realmente tienen que entregar, más que el valor. Y por último, hay algunos silos de conocimiento. En el equipo, hay gente que conoce más unas partes del castillo que otras, y bueno, no todos pueden, muchos son dependientes en el equipo. Entonces, nada, empezamos con la campaña. Y aparece esta cosa. Este es uno de los tantos monstruos a los que se enfrenta el equipo, y este no funciona tan lejos. Y este monstruo se llama, es el monstruo del rehacer sin mirar atrás. Este monstruo tiene un ataque psíquico grupal que distorsiona la realidad, hace pensar que empezando de cero desaparecen los problemas, hace creer que por más que hagan, no mejorará nada, y además tiene un ataque psíquico dirigido, o sea, a un miembro del equipo, que te hace creer que solo tú puedes encargarte de todo sin generar más bugs. Bueno, seguramente que les suena esto de, bueno, si este código es un desastre, mejor lo tiramos a la basura y lo empezamos de cero, porque nosotros somos unas máquinas y nosotros no generamos código legacy, ¿no? O vamos a hacerlo siempre mejor, porque, que, joder, si estoy aquí dando una charla, yo hago un código de puta madre, ¿no? Pues no. En fin, al final, el equipo habla mucho de esto, durante semanas empiezan a discutirlo, y ven que hay demasiados riesgos. Por supuesto, sería parar de dar funcionalidades a los súbditos, esto sería un enfrentamiento con la reina, por supuesto, y esta no lo va a permitir. Pero, ¿es que se imaginan dejar a un pueblo entero un año sin agua porque estamos arreglando el pozo? No, ¿verdad? Pues, al final, deciden no rehacer el código de nuevo y trabajar en él. Saben que tienen muchas carencias que tienen que ir superando y que tienen que ir aprendiendo para poder enfrentarse a este código, pero, bueno, gracias a darse cuenta de esto, levantar de ese letargo con el monstruo, pudieron derribarlo, y, bueno, saben que a partir de ahora empieza un camino largo, ¿no? Derriban al monstruo, por supuesto, consiguen ciertos puntos de estrategia y demás. Pero aparece otro. Y este es el monstruo del superego. Este monstruo tiene un ataque psíquico dirigido, te hace pensar que lo sabes todo, te hace creer infanible, te hace inconsciente de las dependencias, y, además, tiene un ataque físico grupal a todo el equipo. ¿Qué hace? Que todo el equipo vaya mucho más lento, que el equipo pierda fiabilidad y acumule pifias una tras otra. Al final, muchas veces creemos que podemos reducir los bugs, simplemente, bueno, si me llegan tiques y demás, los voy reduciendo, voy arreglando problemas, pero no nos cubrimos del todo con test, o, bueno, es que no hay demasiado tiempo para implementar testing, etc. Y, bueno, un poco eso es lo que le pasaba al equipo. Empezó a enfrentarse a esto y necesitaban reducir bugs, y la única manera que les empezó a ser útil era empezar a hacer test. El problema es que el equipo no tiene casi dominio de la parte de testing. Y, sí, intentaron hacer algunas cosas, pero no podían cubrir todos los escenarios posibles, ¿no? Por lo tanto, al final el plan salió mal, les supuso un baño de realidad, y, bueno, vieron que no eran tan buenos, que todo el testing que ellos creían que podían saber no era suficiente y que tenían que mejorar mucho esa parte. No conocían todos los entresijos también del castillo como para poder abordar todos esos escenarios. Con mucha dificultad, aún así, consiguen derribar al monstruo, pero les costó. Eso sí, aquí recibieron una cura de humildad y les bajó el ego bastante. Además de que, bueno, sí, no tenían tanto conocimiento del testing, pero pudieron poner en práctica algunas nuevas metodologías y demás. Pero, sobre todo, lo más importante es que el ego, ¿no? Cómo redujo. Y aquí se me coló otra vez la misma. Ah, no, mierda. Que es que ahora vienen dos monstruos. O sea, del mismo, el monstruo del superego, viene con su hermano gemelo y otra vez el equipo se tiene que enfrentar a esto. Ya conocemos cuáles son sus ataques y aquí ya el equipo tiene experiencia, ¿no? Ya trabajaron en esto, vieron que les costó y por los pelos no escapan. Entonces, lo que decide hacer el equipo es buscar ayuda. Levantar la mano y decir, hey, esto no lo vamos a poder sacar otra vez. Ya con uno casi nos mata. Con dos no sobrevivimos. Entonces, deciden contratar a una mercenaria. Esta es Adasa. Adasa tiene un nivel 8 y tiene muchísima experiencia en testing, en refactor, en buenas prácticas, pero también las otras habilidades que la destacan son la constancia, el liderazgo, el pensamiento crítico y la abstracción. En esta batalla, cuando entra Adasa en el equipo, empieza a liderar un poco la batalla y consiguen destruir al monstruo siguiendo sus técnicas. Aquí en el equipo consigue su primer level up. En este caso es Marta, que empieza a aprender bastante de Adasa sobre las partes de testing, etc. Y, como no, Adasa también incrementa sus puntos, en este caso en empatía. Pues, ha vivido estas situaciones ella desde ese lado y ahora está un poco ayudando a que el equipo no sufre de esta manera, ¿no? Entonces, bueno. Pero aparece otro. Y es que es un no parar. Este es el monstruo de la confusión. Este monstruo tiene un ataque psíquico, grupal, que genera una nube de confusión. Un miembro del equipo parece el enemigo. Todos los ataques del equipo serán dirigidos a él. ¿Se imaginan quién es el enemigo ahora? Uh, el café no ha hecho efecto, ¿eh? Adasa es el monstruo ahora. Para el equipo, ante los ojos del equipo, Adasa se ha convertido en el enemigo. Y todos los ataques, todo lo que hace ella, se ve cuestionado y atacado por el equipo. Aún así, Adasa sabe de qué va la cosa un poco y se arma de paciencia y decide, bueno, voy a seguir haciendo mejoras y poco a poco ir demostrando con resultados. Se desipa la nube de confusión y el equipo empieza a reconocer los méritos de Adasa. Y ven en ella un miembro más del equipo. Por supuesto, aquí en la paciencia, Adasa revienta el marcador y, por supuesto, el ego vuelve a disminuir. El equipo ve que, oye, nos queda mucho que aprender aquí. Tenemos un reto bastante importante y, bueno. Pero, a ver, la loca esta está hablándome de monstruos. A esta hora, tan temprano, no me ha hecho efecto el café. Al final, todos trabajamos en un producto, ¿no? Ya sea incluso cuando trabajamos en servicio, ¿no? Al final estamos trabajando también para un producto para alguien que tiene una funcionalidad, un funcionamiento, aporta valor y genera dinero. Porque al final, aquí estamos por algo también. Un product owner que ve por los usuarios, busca el impacto en ellos y generar aún más dinero, ¿no? Luego estamos nosotros, los frikis, en el equipo, que nos encanta mucho la parte técnica y a lo mejor muchas veces nos desvinculamos más de la parte de negocio, ¿no? Nos quedamos ahí como no, no, lo mío es programar y me da igual un poco cómo vaya el negocio. Pero la realidad es que tenemos un poco que vincularnos también con ello y ser parte de ese producto también. Al final nosotros somos los que podemos hacer realidad esos productos y tenemos que entender bien cómo es el funcionamiento del negocio. Eso sí, ganamos dinero con esto, o sea que ahí hay un bucle que se retroalimenta, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre aparecen los monstruos, esos problemas que reducen el tiempo para nosotros, o sea, nos cuesta más aportar valor cuando aparece un monstruo y por supuesto genera pérdidas en el producto. Durante estas batallas, de lo que hemos hablado más, es de ataques psíquicos y un poco van más relacionados, no sé si lo vieron, pero van más relacionados con temas de ego, de ver a la otra persona como que no es parte del equipo, etcétera, y más con las soft skills. Pero bueno, voy a cambiar ahora y vamos a empezar a hablar un poquito más de la parte técnica y ver algunas cosillas que, bueno, que nos pueden ayudar en el día a día más asociado a lo técnico. Y aparece otro monstruo. Este es el del espagueti. Bueno, se van riendo bien. Al café va funcionando. Este monstruo tiene un ataque físico grupal que provoca desorden, mezcla de conceptos, genera un camuflaje y genera dificultad para identificar fácilmente qué es qué. Y al final, aquí hay una cosa que a mí me chirría a veces un poco y es que cuando hablamos de Legacy Code es como que ya es algo malo. De hecho, por eso empecé a hacer esta charla. Como que ya es algo malo, pero es que Legacy Code es código que hice yo ayer. O sea, eso ya es Legacy. Hoy está otra persona trabajando en mi equipo con mi código y eso ya yo se lo heredé. Pero lo que realmente sí es una putada es trabajar con código espagueti. Y me imagino que más o menos le sonará que es código espagueti, ¿no? Si no le suena, yo tendría cuidado porque a lo mejor es que yo hago código espagueti. Bueno, aquí el equipo lo que hace es que tiene un acuerdo y deciden separar un poco los conceptos. Crear funciones pequeñas y me voy a una cosa tan básica como esto porque me lo encuentro en mi día a día y es que metemos funcionalidades a saco, tenemos que arreglar un bug y lo que hacemos es meter if y else y vamos a intentar hacer esto y otro if, otro else, un switch, no sé qué. Pero no nos paramos un poco a pensar si ese cambio que tenemos que hacer, esa nueva funcionalidad o lo que sea, se puede ir a otro sitio. Si esa responsabilidad puede estar en otro sitio, ¿no? Y podemos empezar a separar en responsabilidades. Entonces, bueno, el equipo lo que hace es que, bueno, no conocemos exactamente cómo está todo, pero lo que vamos a hacer es que según vayamos trabajando en cosas, al menos ir separando por conceptos, por esas responsabilidades que nos van sonando un poco, que tienen que ir juntas y demás. Y también hacen una revisión conjunta un poco para ver que todos estamos en la misma página, que seguimos haciendo este tipo de cosas. Les ayuda esto a identificar las duplicidades que habían, que ojo, duplicidad no es malo tampoco. Hay momentos en los que les va bien y, oye, pues sí, miran, prefiero que esto tengamos aquí dos componentes duplicados a tener que intentar hacer uno común para toda la aplicación que no tiene sentido. Separar la lógica de negocio de mapeos y otro tipo de cosas que tenemos que hacer durante el desarrollo del producto. Y, por supuesto, también les ayuda a identificar librerías que están en desuso. y que podrían eliminar en un momento dado. El equipo empieza aquí también a subir bastantes puntos en diferentes cositas, derriban al monstruo, por supuesto, pero viene otro. Y es que esto es en el día a día. Yo no sé ustedes, pero yo me lo encuentro en el día a día. Siempre pasa algo. Si no es que tenemos un pico de trabajo, es que no sé quién no quiere adaptarse a la nueva forma de desarrollo, es que el otro tiene un mal día, simplemente, es que yo me creo que soy la puta dama y demás. En fin, siempre pasan cosas, entonces, siempre aparecen monstruos. Una cosa que sí quería un poco recalcar es que estamos viendo como monstruos así, uno tras otro, pero nunca nos enfrentamos a ellos de esta manera. O sea, muchas veces aparecen dos o tres a la vez. Y tenemos que un poco ahí, pues lo mismo, priorizar un poco, ver cómo gestionarlo y ir atacando poco a poco. En este caso es el de el monstruo del diógenes. Este monstruo tiene un ataque psíquico dirigido que te hace que guardes por si acaso. Te quita cinco puntos de afán de mejora y pensamiento crítico. Te hace usar diferentes soluciones para el mismo resultado. Ay, tan mono con su mochilita, ¿verdad? Llena de basurilla que vamos guardando. Bueno, aquí el equipo corta por lo sano y dice, vamos a eliminar todo el código obsoleto y al carajo. No vamos a volver a caer, por supuesto, más en esto. Ya nosotros ya aquí llevamos un par de batallas y seguro que lo podemos hacer. Vamos a eliminar código que no se usa, comentarios que se han quedado por ahí, etc. Error. Pierden la batalla. Y es que, claro, imagínense, no, es que va a haber una desarrolladora dos meses limpiando código, pero mientras otra persona está trabajando en otras cosas y demás, puede ser una locura muy bestia. Entonces, nada, el equipo lo gestiona un poco y dice, bueno, es que tenemos que aprender a convivir con esto y no tenemos otra. Tendremos que ir haciendo cambios poco a poco, graduales, y bueno, investigando un poco aprenden que existe una cosa, un escudo maravilloso que les puede ayudar que es el Deprecated. Básicamente, cuando encuentran algo que ya no van a utilizar, pues en vez de cambiarlo en toda la aplicación, lo marcan como Deprecated y ya por lo menos saben que el siguiente que vaya a tocar algo parecido, dice, vale, pues no uso este, uso el otro y ya vamos dejando de usar ese código obsoleto. Los level ups empiezan ahí también a subir a pesar de no haber derribado al monstruo. Pero, como les decía, siempre hay otro. En este caso, es el del que ya casi está. Este le suena más. Este monstruo tiene un ataque psíquico dirigido y te da la percepción de que todo es una chorrada. Te crees capaz de hacer grandes cambios en poco tiempo y pierdes la noción del tiempo. Bueno, que les he visto que se han reído, a mí me ha pasado muchísimo y si no, ¿quién le ha pasado? O sea, empezar a hacer un mini refactor o algo y liarla y eso no es de madre el tiempo. bueno, aquí intentan poner un poco de foco a Daza que le ha pasado esto mismo y se siente así, dice, oye, vamos a poner foco e intentar establecer unos tiempos e intentar hacer cosas más pequeñas. Empieza también como tiene experiencia en esta parte, da en el equipo algunos workshops de, por ejemplo, micro refactors para hacer esos pequeños cambios y de refactors automáticos. No sé si, bueno, en varias herramientas los hay, pero yo por lo menos trabajo con JetBrains y en JetBrains tenemos refactors automáticos que nos ayudan en el día a día pues en vez de hacer un rename a mano e ir por todos sitios buscando donde tengo esta variable utilizándola, hago un rename con el refactor automático y se aplica en todos lados. Lo mismo para hacer un cambio de un nombre de una clase o otras cosas. Hay muchos refactors que nos ayudan en esa parte. Y nada, con estos pasos lo que consigue el equipo es que, bueno, se dan cuenta de que los refactors más gordos que estaban haciendo se van quedando bloqueados en las PR y que los más pequeñitos se emergean automáticamente. O sea, es como la dinámica más rápida. Es fácil de revisar, vemos que no hay ningún bug por el camino y, bueno, aumenta muchísimo la legibilidad y disminuyen estos bugs. El equipo ahí a tope, va arriba y aparece otro. En este caso es el del Jenga. Este no le suena mucho. Este monstruo tiene un ataque físico grupal que todo rompe todo. Genera dolor, entra, entrega, perdón, entrega rápida pero sin seguridad y acoplamiento. Y es que, bueno, a mí esto me ha pasado hace poco. Teníamos un pico de trabajo y al final lo que hicimos fue que metíamos a varias personas a trabajar en esa funcionalidad que teníamos que entregar pronto. Y nos pasó tal cual. Es que uno tocaba una cosa, lo entregábamos, cuando pasaba QA, porque por supuesto no teníamos test, pasaba QA, no, es que se está rompiendo la otra página de allá porque no sé qué rollo y era un desastre. O sea, intentábamos otra vez arreglarlo pero no podíamos desacoplar una página de la otra. Bueno, era un pifostio y teníamos que un poco que entregar rápido. Entonces, nos hubiera salvado muchísimo tener una buena batería de test y poder ahí adelantarnos a esos problemas antes de llegar al punto de trabajar en QA. Aquí, bueno, el equipo decide averiguar un poco otras formas de trabajar porque con lo que han hecho de testing hasta ahora les ha costado muchísimo en código legacy. Entonces, descubren que hay algo que se llama scaffolding test. ¿Les suena un poco de qué vaso de scaffolding test? En español, test de andamiaje. Bueno, por si no les suena, básicamente es como un test que tal cual como los andamios que ponen para hacer una reforma de una casa, unos test que pones un poco para aguantar tu código, puedas hacer refactor y luego puedas hacer unos test más robustos que sí funcionen y se puedan quedar más tiempo en el código. Entonces, lo que decide el equipo es hacer eso. Venga, vamos a hacer ciertos test de scaffolding, hacemos pequeños refactores en ese código y cuando ese código ya esté un poquito mejor lo empezamos a hacer con test unitario y eliminamos los descaffolding. El equipo aprende esta nueva técnica y se dan cuenta de eso, de todo no es de TDD y menos para un código legacy. así. Yo no sé, pero es que a mí me ha pasado muchísimo, yo empecé en su momento cuando empecé con TDD era como todo TDD y entré en un proyecto de este modo y me estampé directamente porque era como ¿y cómo vas a hacer TDD si ya está el código? O sea, está el código hecho. Ya ahí rompe la regla, ya ahí no es primero test y luego desarrollo. Entonces, está muy guay todas estas siglas y cosas que tenemos pero también tenemos que saber un poco cómo, dónde nos vienen bien y en este caso, en el caso del código legacy pues no nos viene bien utilizar a lo mejor TDD. Sí, a lo mejor para nuevas funcionalidades pero no para cosas que ya tenemos. El equipo sigue creciendo, aprende muchísimo de testing, refactoring, buenas prácticas y derriban al monstruo. Pero llega uno más les prometo que ya en breve termino. Este es el del Juan Palomo. Este tiene un ataque físico dirigido donde la tarea es tuya y solo tuya, la solución es tuya y solo tuya, tú eres el dueño y señor de tu dominio y solo tú tocas tu dominio y por supuesto, no voy a cantar, todo esto lo hace a su manera. Al final aquí uno de los miembros del equipo se aísla un poco, empieza a convertirse ahí en un poco lobo solitario, sí, todo empezó muy guay y maravilloso pero empiezan a ver ahí como sus hilos, ¿no? sus separaciones y demás. Y bueno, aquí lo que hace el equipo porque al generar esta separación lo que empezó a pasar es que muchas de las cosas que ya habían hablado temas de hacer micro refactors, etcétera, pues no sé, se estaban perdiendo por ese lado. Entonces, lo que hicieron fue hacer yo lo llamé un tech demo day en el que básicamente lo que hacían era eso, ¿no? presentar un poco esas esas nuevas formas de trabajar, compartirlas con el equipo, ver cómo han hecho cierta funcionalidad y compartir un poco el día a día, ¿no? para que todos estén un poco al tanto y romper esos hilos de conocimiento también. En ocasiones también aplicaron pre-programming para ciertas tareas puntuales y bueno, esta última a lo mejor les chirría un poco hacer quedadas de ocio y es que yo no sé pero para mí me parece súper brutal, o sea, me parece un cambio brutal cuando sobre todo después de trabajar mucho tiempo en remoto cuando conoces al resto del equipo en persona, te vas y te echas unas cañas, un refresco o algo, el cambio que hay a la semana siguiente de ir a trabajar parece una chorrada pero ya el feeling es diferente, ya tienes un poquito más de complicidad con esa persona que a lo mejor es un poco más tímida y con la que no has podido tener tanto trato y eso ayuda muchísimo al equipo sobre todo a hacer piña y a que podamos darnos feedback también, oye, pues mira, a lo mejor hoy es que tengo un mal día y ya está o es que no tengo ni idea de cómo es eso de me explicó la tía esta lo de los refactores automáticos y yo no le veo la lógica, pues un poco eso, hablarlo, verlo y ver cómo solucionar las cosas. generan esa sensación de que todo el equipo le pertenece todo y todos pueden tocar todo y bueno, dejan de haber estos lobos solitarios. el equipo sigue creciendo, siguen habiendo level ups y derriban el monstruo. Pero aparece otro, este les suena, ¿no? Este es el monstruo del señor Barnes. Este monstruo tiene un ataque físico-grupal que genera sensación de que todo está bien. Un exceso de comentarios hacen que pasen desapercibidos, pasen por alto, lo más importante, se eternizan las revisiones de código. No sé si les suena ese capítulo de los Simpsons en el que le están explicando a Barnes que tiene todas las enfermedades del mundo pero como que las intentan meter y al final está sano porque no, o sea, ninguna le afecta al final de tantas que tiene. Un poco lo que le pasa al equipo es eso. Empieza a tener un incremento brutal en las PRs de comentarios en los que a veces les hablan de un punto y coma de un formateo y otras veces les dicen es que aquí hay un bug porque esto podemos romper no sé qué cosa. ¿Qué pasa? Que generan tanto ruido en esas PRs con tantos comentarios que a lo mejor esa del bug pasa desapercibida y se pasa por alto y se emergea y la pifiamos, ¿no? no lo entregamos y la jodemos. Entonces, bueno, no están teniendo efectos y aquí el equipo pues investigando un poco se encuentra que hay algo que son los linters maravillosos y que pueden crear sus propias reglas. Pueden añadir cosas como oye, no quiero que desde un controlador me llames a un repositorio directamente o un fichero nuevo no puede tener más de 500 líneas. Me lo estoy inventando tampoco voy aquí de hater me lo estoy inventando un poco pero bueno al final es un poco generarte las reglas que van acorde a tu equipo con los acuerdos que ya han ido creando y que no tengamos que tener estos comentarios en el código sino que directamente a la hora de desarrollar nos ahorremos eso y podamos ver oye, vale, pues aquí me estoy pasando en esto lo arreglo y ya nos falla es que nos duele mucho cuando vemos ahí eso en rojo entonces ese toque hay que aprovecharlo para evitar entregar algo más adelante que tengamos que arreglar esto por supuesto le disminuye las revisiones tan largas en las PR mejora mucho el código que llega ya a ellas evita esos comentarios que ya se habían discutido varias veces y por supuesto reduce también bugs y aumenta la mantenibilidad la elegibilidad de este código el equipo ya a tope o sea aquí ya ha abierto muchísimo la mente ya no le tiene miedo a ningún monstruo que venga y sigue creciendo muchísimo en las diferentes skills por supuesto también derriban a Mr. Barnes después de mucho tiempo y trabajo el equipo ha crecido muchísimo empezaron teniendo ciertos niveles y todos todos han incrementado al menos en uno su nivel por supuesto con el tiempo aunque ya le estaban cogiendo cariño al bichito derribaron también al monstruo del Diógenes gracias a ese escudo que iban teniendo del Deprecated fueron marcando cosas y poco a poco fueron quitando todo eso que tenían para finalizar quiero cerrar con un pequeño recap y es que muchas veces eso muchos de estos monstruos nos hacen creernos todopoderosos que podemos con todo que podemos hacer de cero la aplicación y nosotros no vamos a cometer esos problemas los que tuvieron esas personas cuando lo hicieron y que podemos con todo que temas de ego etc y al final tanto en las primeras slides que vimos en las primeras batallas como en todas estas que les comentaba técnicas siempre aparecía algo había un indicio por ahí de soft skills y bueno el código legacy es jodido no lo voy a negar es jodido de trabajar con él pero es cierto que hacer producto de cero entregarlo y que lo mantenga otro es lo más fácil donde está al final el juego y la chicha y donde de verdad crecemos como profesionales yo por lo menos creo que es en el código legacy perdón y antes de terminar que se me olvida y antes de terminar lo que sí me gustaría es que salieran de aquí con ganas de librar batallas de enfrentarse a este tipo de monstruos por supuesto para aprender no por masoquismo aquí y bueno y sobre todo que no tengan miedo o quieran trabajar con código legacy porque es donde más vamos a crecer como profesionales y nada muchas gracias hola hola muchas gracias muchas gracias por la charla te quería hacer una pregunta hay un factor muy importante cuando se trabaja en equipo y has hecho referencia en uno de los monstruos o en varios que es un poco el conocimiento la dependencia del conocimiento la dependencia que tenemos de saber lo mejor posible cada uno cuando tenemos que desarrollar algo si tenemos el conocimiento suficiente sobre todo desde el punto de vista de negocio me estoy enfocando mal no tanto en la parte técnica sino en el negocio entonces este tipo de dependencias como las estas gestionando o si o bueno como las podemos gestionar desde el punto de vista de no se va a ser del conocimiento como porque esto es un trabajo del día a día al fin y al cabo hay que detectar esas dependencias hay que visibilizarlas y luego gestionarlas para que cada vez sea uno más autónomo en ese sentido y tener el conocimiento suficiente para desarrollar más rápido ¿tienes una idea de cómo hacerlo? ¿puedes decir algo? total para mí es bueno levantar la mano yo también doy clases y lo que lo suelo decir a los alumnos es que cuando van a empezar sobre todo en un nuevo trabajo que muchas veces entran como con miedo los que tienen menos experiencia a preguntar y que no que no se corten que para mí cuando entras en una yo que tengo algo de experiencia entro en un nuevo producto tengo que preguntar porque yo del negocio no voy a conocer entonces para mí la clave ahí es bueno un buen onboarding por supuesto y luego por parte nuestra de ya la parte más técnica de desarrollo levantar la mano y decir oye yo es que esto no lo entiendo y no pasa nada o sea del otro lado diría que lo que tenemos que hacer también es facilitar que esa gente pregunte ¿no? y no castigar cuando alguien pregunte como pues no no lo sabes deberías de saberlo ya llevas cuatro meses en la empresa oye no pues venga nos sentamos lo vemos y lo hacemos ¿no? hola muy buena charla felicidades y yo te quería preguntar sobre la figura del personaje de Adasa no sé si te ha pasado alguna vez bueno o a lo mejor a alguien de aquí claro ella entra como mercenaria en un equipo porque la han llamado para resolver un problema esa entrada es complicada porque no siempre confía en ti porque es una persona externa que viene a poner orden entre comillas y por mucho experiencia que tenga liderazgo y demás no siempre va a ser bien aceptada por el equipo ya no solo cuando llega el el siguiente monstruo sino el momento de que consejo o no sé si tienes alguna experiencia en ese o sea si te ha pasado alguna vez de entrar a a un equipo donde eres alguien externo y demás ¿qué consejos qué experiencia tienes sobre ese equipo? sí, sí me ha pasado y mucho porque bueno en varios proyectos en los que he estado he cambiado bastante rápido en diferentes empresas he cambiado bastante rápido el proyecto y justamente una de las cosas que hacíamos era eso entrar a los equipos como ayudar a mejorar la parte técnica y nada paciencia o sea es que es jodido no tengo ningún tip especial para eso sino tener paciencia y un poco lo mismo es que tenemos que nosotros también reflexionemos si esto está pasando es que nosotros también hacemos algo mal a lo mejor nosotros estamos en un equipo en el que pasa eso pues intentar a lo mejor que el resto de compañeros también digan oye abramos la mente o sea viene una persona ya sea un contractor o que entra nueva en la empresa y tal no viene a joder viene a trabajar también pues ayudemos a que eso sea posible y estamos al final construyendo un producto juntos el objetivo es el mismo hola buenas tengo una pregunta muy buena la charla por cierto gracias ¿cómo puedes gestionar el código alegasi de un proyecto en donde la visión de la empresa cambió o está cambiando? pero el dominio el código lo que queremos hacer es lo mismo si la visión de la empresa está en pleno cambio está en proceso de ser un pongamos el ejemplo sencillo de que estoy haciendo una aplicación para fichar y luego ahora ya estoy haciendo una aplicación pero de de fichajes pero de yo que sé ahora quiero contar los animales que entran en una granja por ejemplo yo que sé y ahora ya ese código aún estoy manteniendo porque tengo que vender mi aplicación de fichajes pero tengo que utilizar ese código para hacer el de fichajes de animales en la granja vale al final aquí lo que cambia o sea estamos cambiando el producto no es el mismo producto realmente aunque la base sea más o menos parecida yo sinceramente tiraría por otro lado o sea lo separaría para mí son cosas diferentes no es el mismo producto sacaría otra no otra rama ni nada de eso que los he visto también sacaría un nuevo repositorio donde se trabaje con el tema de contar los animales de la granja totalmente independiente que tengamos librerías y cosas comunes sí pueden haber librerías comunes que utilicemos en ambos pero es un poco lo mismo que dije antes como con las funciones pues lo mismo voy sacando esas librerías que van a haber comunes y se van a usar en ambos proyectos y la base de cada cosa el negocio de cada cosa en su repo bueno Yadra ¿qué tal? hola gracias por tu tiempo yo tenía una duda con respecto al primer monstruo que decías sobre el testing que decías que el equipo falló estripisitosamente y quería saber qué fallos tuvieron al empezar a testear algo más concreto ¿cuáles fueron los problemas con los que se encontraron y en qué fallaban? a mí bueno todo esto también surge un poco de mi experiencia y las cosas que me han pasado es que han habido dependencias que no esperábamos a la hora de hacer testing en código legacy por ejemplo yo que sé properties que están acopladas al código y no nos permiten hacer esos testes mala inyección de dependencias a la hora de crear la arquitectura y que nos dificultan también y tenemos que al final moquear mil cosas un poco todo ese tipo de cosas es lo que me he solido encontrar y lo que nos ha dificultado más el testing en el código legacy es más una cuestión de diseño que una cuestión de testing en sí ¿no? ¿perdón? que es más una cuestión de diseño que una cuestión de testing en sí de hacer mal los testes sí lo que pasa es que hay gente que a lo mejor si no tiene tanta experiencia lo que hace es moquear y a lo mejor moquearnos la opción correcta si estamos moqueando gran parte de la aplicación al final no estamos testeando realmente nada ¿no? entonces un poco por ahí también el tema de informarnos un poco aprender de verdad cómo deberíamos de testear qué cosas cuáles son las buenas prácticas en el testing etcétera para poder aplicarlo bien gracias gracias